La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara 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 de la Cámara de la Cámara ya trabajando en el Perú yo reclamo a la Fiscalía de la Nación mire, si le prometo algo si llegamos al gobierno y tenemos congreso, tenemos mayoría de congreso va a haber una renuncia a la Fiscalía de la Nación ya se lo aseguro se lo prometo porque esta mujer está avalando este señor ya hace mucho tiempo en este caso ya hace candados y entra la señora Macendi a la cárcel primero no tiene tiempo es el que es el nombre y la otra pregunta lo del jurado electoral especial ya le denunciamos que a las 9 de la noche me tengo que conectar con Beto Ortiz para denunciar esto una forma de tratar de silenciar ¿por qué? porque el día de hoy ha salido una encuesta de preso donde estamos segundos como la Nación Popular a nivel nacional primero está forzado creo que está inflado pero segundo salimos nosotros una encuesta que hace preso que está más ligado a Kenko Fujimorio pero estamos empatados con Kenko le ha puesto nerviosísimo apenas sale eso págate me ponen un tema sancionado ¿sabes por qué? porque dice que en el pasado yo he donado la mitad de mi patrimonio es mi derecho si me da la gana otro lado no lo da dice que es el daño pero es un tema pasado aquí ya me metan de candidato no he donado nada desde febrero el año pasado estoy de candidato justamente me cuidado segundo dice que yo he prometido donar mi sueldo como presidente ¿no? en el caso de la reglito tengo todo el derecho de donar mi genero pero lo más curioso que ya leía yo fue como 40 me había empapelado se han dado el trabajo de empapelar es lo que quieren vamos a ver si lo logren que lo logren ya con los señores escucha ya está denatado porque es una una dictadura total control total de todo el poder el otro tema que me ha llegado es que no esos dos temas son dos temas que he donado el pasado y que ahora he prometido pues donar mi sueldo cuando sea elegido presidente si soy elegido es un futurismo ningún juez me debe meterse a la cárcel por un tema que no has hecho nada no se confía en ningún delito y ninguna edad lleva en nada aparte es un sueldo de presidente no es para forzar un voto de declarado y es para una institución que he dicho para caritas o para un grupo evangélico así lo he dicho claramente pero bueno así estamos pero ¿qué más? el expediente que me ha ido dice el especialista técnico del jurado especial de Lima dice lo siguiente dice no hay mérito para iniciar la investigación o sea su propio especialista le dice no hay mérito porque el señor ha hablado del pasado y del futuro no del presente aún así el jurado especial tiene muy grandes sospechas porque nos han mochado un montón de gente ridículamente por una bicicleta por un tema menor nos han mochado cosas que no han hecho con mi carro que es el real presidente del Perú hasta ahora con el favor de Odebrecht ¿no? entonces ¿qué dice el jurado oficial? que ellos interpretan que esa opinión no es válida no es vinculante ¿no? que deben sancionar y esa nación puede llevar en corrupción cuidado miren que desesperado está apenas sale la encuesta faja ahí está la garra de la corrupción que ya se ha visto en el caso como la he salvado la vida de mi carro y a varios más y como han encudido a otros de manera rapidísima también entonces les digo estamos con una dictadura hay que lo dije al principio de la conferencia de prensa hay que sacar a Odebrecht el Perú Odebrecht ya no robó mucho dinero y sigue poniendo y sacando presidente eso es lo que dijo alguna periodista por ahí sigue poniendo y sacando presidente así que es una primera medida que es hacer votar expulsar meter los presos ¿no? y también cobrarle lo que nos dé yo lo voy a explicar porque yo tengo que estar en 8 minutos en el enlace conmigo ¿también alguna pregunta más? ¿también alguna pregunta más?